Les damos la bienvenida a este resumen y análisis del live-action de Parakiss. Y si creen que han suavizado la trama para poder adaptarla a una película, se equivocan. Y es que realmente nos preguntamos, ¿qué Georgie será más toxiturbio? Si el de la película o el del manga y anime. Para ponerlos en contexto, mientras la autora se dedicaba a Nana, en simultáneo salía este manga. Después salió su anime y recién en el 2011 se estrenó este live-action. La protagonista fue interpretada por Keiko Kitagawa, que curiosamente ya la hemos visto en un live-action y haciendo de Isabela. Pero no esa Isabela, sino la Isabela malvada. En fin, esta historia tiene muchas diferencias, sobre todo en el final, así que sin más introducción, ¡empecemos! La película comienza con una introducción, en donde podemos ver a Yukari y también el atelier, que es hermoso. Suma muchísimos puntos a la película poder ver el atelier así. Está lleno de detalles y muchos colores. Se nota que pusieron mucho amor y presupuesto a la escenografía. Haciendo honor al inicio del manga y anime, nos presentan a Yukari esperando un semáforo mientras lee un libro. Vemos un flashback en donde en la escuela le dicen que sus notas están bajando mucho y le preguntan si le pasa algo. Si necesita ayuda. Ya que a este ritmo no va a poder entrar a una universidad prestigiosa como ella quiere. Y mientras que en el manga, Yukari está fastidiada con las personas que hacen cosas por diversión. Y en el anime, parece fastidiada con la sociedad entera. En la película... ¡Eh! Te estás tratando de ayudar, tu profesor. Es superficial la Yukari de carne y hueso. Yukari nos cuenta que a los 5 años hizo su primer examen de ingreso para una escuela primaria y falló. Vemos la emblemática escena de ella caminando detrás de su mamá. Después de esto, logró entrar a una secundaria prestigiosa y ahí nos presentan a su crush, Hiro Tokumori. Nos dice que desde hace 3 años que le gusta y que está segura que su amor no es correspondido. En esta versión, ella intenta sacarle una foto y él se da cuenta. Se acerca y le propone que se saquen una foto juntos. Mientras camina, aparece a Arashi, él intenta hablar con ella y ella sale corriendo. Y llegó el momento de que nos presenten a Isabela. Yukari se desmaya y en esta parte agregan un detalle interesante. En Off, ella nos explica por qué. La llevan al atelier y, como ya sabemos, será despertada por mi guaco que... No tiene el pelo rosa. Ellos le explican que son de la Academia Yazawa, que hacen cosas juntos en el atelier y que necesitan una modelo para el concurso de fin de año. Arashi le exige que se retracte de haber dicho que confeccionar ropa es un juego y, mientras tanto, una misteriosa figura baja por las escaleras. ¿Hace falta que diga quién es? Obviamente, ¡es yo, Arashi! Uchino modelo. Ellos cruzan miradas y Yukari, asustada, sale corriendo y se va. Al día siguiente, en la escuela, tiene un diálogo muy directo con Hiro. ¿Tienes que pensé que alguien es peligroso? ¿Eh? Si está ahí, me parece que me va a hacer un maldito. En esos momentos, vemos a Georgie entrando a la escuela de Yukari, buscándola por los pasillos y entrando precisamente a su aula. Se acerca a ella y le pide disculpas en nombre de sus compañeros por el malentendido. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¡Haya, se llama Yukari! ¡No, no! ¿Qué ha dicho? ¡Yukari! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Ella es bastante directa con no querer saber nada de él, pero... es la saca de la clase a la fuerza. ¿Dónde te traes? ¡No, no, no! Definitivamente, este Georgie es muy opuesto al del manga y anime, ya que en esas versiones, él siempre respetó las metas ajenas. Jamás habría hecho algo para que Yukari falte a clases. Sí la ha manipulado para que sea su modelo, pero... siempre fue después de clases. Llegan a la Academia Yasawa y nos presentan a otro importante personaje, Seishi. Georgie le pide que le corte el pelo y maquille a su modelo. Y también nos presentan a Kaori. En esta versión, ella no está en el extranjero. Seishi nos explica que Georgie es el talentoso de la clase, pero Kaori es la trabajadora, por lo que siempre fueron rivales en la Academia. Yukari vuelve a la escuela con su nuevo corte de pelo. Se la ve bastante insegura y sus compañeras se burlan de ella. Le dicen que parece una peluca, pero... Kiro... Al día siguiente, Isabela se mete en la escuela y le dice a Yukari que tiene que acompañarla para ir a elegir la tela. Y ella... obedece. Y en el lugar, les dice que aún no aceptó ser su modelo. Y en ese momento, se desata un duelo. El duelo de los... Pero son interrumpidos por Georgie, quien prueba una tela amarilla muy seductor. De vuelta en la escuela, en la terraza, habla con Kiro. Le dice que suele pensar en su futuro. Yo, si, si hay alguien que me gusta, es solo eso. Fue un esfuerzo y esfuerzo, y cuando me gusta, me gusta más. Yukari espera que Kiro entienda la indirecta, pero a él ni siquiera la responde. Después de clases, va hacia el atelier y al entrar, encuentra a Miwako y Arashi a punto de hacer el deli sucio. Y la explicación de Miwako es bastante turbia. Miwako toma sus medidas y le cuenta sobre Parakiss y sus proyectos de crear una marca de ropa. Ya con sus medidas, Yukari no quiere que Georgie las vea, alegando que todavía no accedió a ser su modelo. Bueno, ¿qué haces aquí, chico? Buena pregunta, Arashi. Buena pregunta. Es así que Georgie decide usar su última técnica para convencerla. Hace que use uno de sus diseños. Ella se lo prueba y todos coinciden en que le queda perfecto, a pesar de que Georgie lo diseñó para su musa. Él la lleva a su casa y ella hace una pregunta que nos preocupa. ¿Nee, ¿hay algo que me haces a la madre? ¿Eh? Yukari le dice que su madre le pegaba si no sacaba buenas notas. Si le contestaba o incluso por no saber agarrar bien los palillos. Le cuenta sobre cómo realmente creyó que su mamá casi la abandona a sus 5 años. Y Georgie tiene un perturbador plan para ayudarla. Se desvía del camino y ella le pregunta a dónde la lleva. Ya en la habitación, ella está incómoda y cuando se quiere ir... La tira sobre la cama, la intenta besar y le dice que se quede quieta. Le dice que no puede echarle la culpa a su mamá de no ser valiente, ni tampoco a ellos de que vuelva una y otra vez al atelier. ¿Dónde está su mamá de no ser valiente? ¿Dónde está su mamá de no ser valiente? ¿Dónde está su mamá de no ser valiente? Él le dice que ahora, quiera o no, va a nacer el deli sucio. Y ella le grita que lo odia. Le dice que la ropa que él hace no significa nada para ella. Que él no tiene idea de lo mucho que luchó por llevar su uniforme. Y le grita que no es nadie para darle lecciones. Se levanta y se va. Al día siguiente, Hiro la ve desconcentrada y se preocupa por ella. Le propone que pasen un rato juntos estudiando. Mientras tanto, en el atelier, Yukari se olvidó ahí su celular y, como está sonando, Miwako la atiende y ve la foto. Hiro y Yukari se despiden en la estación y justo aparece Yorji. Yukari se trata de esconder, pero al igual que en el manga, Yorji los ignora. Solo que en esta versión, Hiro lo enfrenta. Yorji solo se queda ahí sonriendo y justo aparece Miwako, quien cruza miradas con Hiro. Sin darnos ningún tipo de contexto, los cuatro van a tomar un café. La cuestión es que Hiro explica que conoce a Miwako y Arashi desde chicos y vemos un flashback. Es así que Arashi le dice que deben hacer una promesa. El que se aleje primero de Miwako, la pierde. Hiro nos cuenta que sus padres se mudaron, por lo que él cambió de escuela, así que dejó de verlos. Después de esto vemos a Arashi y Miwako años después. Vemos que Hiro una vez fue a visitar a Miwako, pero ella le dice que ya no pueden verse. Miwako es mi hija de Miwako. Yukari dice que acaba de descubrir la razón de por qué Hiro no es capaz de darse cuenta de sus sentimientos. Es porque él sigue enamorado de Miwako, su primer amor. En su casa, su madre le dice que se enteró que sus notas bajaron, así que contrató a un profesor particular para que estudie sin descanso. Yukari le dice que no puede, que va a ser modelo en un evento y además piensa dejar la preparatoria. Su madre le dice que a partir de ahora vendrá directo a casa de la escuela. Al día siguiente, Yukari no va a clases y en el atelier les dice a los paraquis que huyó de su casa. Ellos le dicen que no tiene alojamiento, ni trabajo, ni dinero. Y a diferencia de la Yukari original que tenía un plan antes de huir, en esta versión no pensó en nada de eso, no sabe qué hacer. Y es así que acepta la propuesta de Georgie de ir a vivir a su casa. Él le ofrece su lujosa habitación de huéspedes y mientras ella acomoda sus cosas, aparecen los padres de Georgie. Ellos lo invitan a cenar, él los rechaza y se van. Yukari sale de la habitación y le pregunta quiénes eran. Georgie le explica que es el hijo de un rico que embarazó a su amante. A la mañana siguiente, despierta y él está ahí, al lado de su cama. Ella le dice que dejó la puerta con llave, pero Georgie le dice que tiene una copia. En la academia, Arashi le pregunta si ya lo hizo con Yukari. ¿Y qué es Yukari? No, no lo haces antes de ir a la casa, ¿verdad? ¡Yampari, cabaret! ¡Yampari, cabaret! Mientras tanto, Yukari busca trabajo, pero todos requieren tener el secundario completo. Hasta llega a plantearse, será acompañante de cabaret. Pero no es necesario. Georgie tiene un plan. Le pide a Seiji que le dé trabajo de modelo a Yukari. La vemos en el set y se pone muy nerviosa al notar que el trabajo es para modelos profesionales. Piensa en llamar a Hiro para pedirle ayuda, pero termina llamando a Georgie. Y para compensar, también le dice... Después de esto, vemos a Yukari sintiéndose súper cómoda frente a las cámaras, comportándose como una modelo profesional. Además, vemos a las modelos y a Seiji asintiendo con la cabeza, mostrándonos que realmente Yukari está haciendo un muy buen trabajo. Ya en casa de Georgie, él le dice que la próxima vez puede llevar alguna de sus prendas puestas, y es ahí que le muestra su gran colección de creaciones. Entre ellos está el que hizo para Isabela. Él le dice que ellos son iguales. En el caso de Yukari, su madre decidió todo por ella. Y en su caso, es su talento el que decidió su vida. Él le dice que es incapaz de vender esas prendas, les tiene mucho cariño. Aún así, le gustaría que alguien especial las use. Tocan el timbre y es Kaori con su equipo. Quieren festejar que Kaori encontró trabajo para una marca de ropa y que Georgie se irá a París. Yukari, que está tratando de cocinar, le pregunta a Georgie si de verdad se va a ir a París. Y él le dice que no es nada seguro. Yukari entonces le pregunta qué onda con sus amigas. No sé ustedes, pero yo no le creo nada. Antes le dijo a Arashi que lo hizo con Yukari. ¿Qué quiere decir eso? ¿Le está diciendo directamente que en cuanto lo hagan, ya va a perder el interés por ella? Dice que quiere ir a ver la colección de Georgie. Él le dice que solo personas especiales pueden entrar ahí. Y ella le responde que entonces, la vez pasada, ella era especial. Ahora debería poder volver a entrar. Pero Yukari la detiene y la lleva a su habitación. Para preguntarle si tiene algo con Georgie. Kaori le dice que no, que solo son rivales. Ella trabaja mucho para cada vestido. Es constante y se esmera mucho por aprender. Mientras que Georgie es creativo y se guía solo por su talento natural. Ella solo quiere ser mejor que él, pero no le interesa románticamente. Georgie entra a la habitación y le pregunta a Kaori si ya tiene el vestido para el concurso terminado. Y ella le dice que sí, que ya está listo y que es increíble. Y esto pone muy inseguro a Georgie, así que decide cambiar por completo su vestido. Mientras tanto, el padre de Georgie se reúne para hablar con Seishi. Le dice que está preocupado por el futuro laboral de su hijo y quiere saber su opinión. Seishi piensa que Georgie tiene un talento innato. El problema es que no sabe insertarse en el mundo laboral. Ya que, como se guía únicamente por su inspiración, su talento no funciona cuando tiene que pensar en prendas comerciales. Si solo escuchas, podrás ir a mi empresa. ¿Es un salario? ¿No es malo? ¡Oh no! En esta dimensión su padre quiere volverlo empresario. Y todo empeora, ya que al atelier volvieron todas las prendas que dejaron en tiendas. No vendieron ni una. Le pregunta a Georgie qué va a hacer, y él le dice que ya hizo el intento con Parakiss. Viendo que no funciona, entonces irá a París. Ahora he construido un vestido, pero todos van a construir el último vestido. Yukeri llama a su casa y atiende a su hermanito, al que le pide que le deje un mensaje misterioso a su mamá. Y tenemos una secuencia de los Parakiss haciendo el nuevo diseño. Onda, montaje de entrenamiento. Y bueno, llega el día del desfile y vemos al equipo pintando las rosas de azul. A lo que yo me pregunto, si iban a armar las rosas, ¿por qué no usaron directamente una tela azul de base? La cuestión es que Yukari tiene que hacer su ensayo en el escenario y... Punto para la película por mostrarnos el intento de Yukari. Se parece a Sakura nerviosa cuando va a la casa de Akiho. Georgie la maquilla y ella se echa la culpa de todo. Le dice que no debió pensar que el desfile era un juego. Y Georgie le responde que de todas maneras, ella nunca se toma nada en serio. Solo estudia para que la vean con un uniforme puesto y no porque se tome en serio su futuro. Yukari se pone a llorar y... Todo esto en parte remite a la primera escena de la película, cuando el profesor le dice que la vida no es un juego. Lo importante es que llega el momento por el que estuvimos viendo toda esta película, el momento de la historia de Isabela. Vemos a una pequeña Isabela con un vestido. Ella le cuenta a Yukari que se lo hizo Georgie. Es una lástima que no hayan agregado la escena de ella con Georgie de chiquitos. Y tampoco hacen mención a la metáfora de las rosas. Empieza el desfile y en el público podemos ver a Hiro, los padres de Georgie, y... está la madre de Yukari. ¡Ay! Desfilan perritos. Pero no se distraigan, porque desfila la modelo del equipo de Kaori mientras caen pompas de jabón. Los paraquis piensan que es una gran rival. Dicen que el diseño que hizo podría ponerse a la venta allá mismo. Y... llega el turno de Yukari. Antes de irse, Georgie le da un anillo y le dice que no se preocupe por caminar en línea recta. Le aconseja que se concentre en caminar como siempre lo hace, con su identidad. Ella le responde que se va a encargar de todo. Vemos la pasarela con luces azules y Yukari por fin se enfrenta al escenario, siendo admirada por todos los presentes y por Georgie, que la mira en pantalla. Desde arriba ve a Hiro y se emociona muchísimo cuando ve a su mamá en el público. Al terminar, va con Georgie y le pregunta si lo hizo bien. Y en ese momento... El público empieza a aplaudir. Georgie la abraza por detrás y la besa. Ella se resiste. Realmente se resiste. No quiere besarlo, pero al final... lo besa. El equipo de Kaori ganó el primer premio y Yukari no puede disimular su odio. Además, no entiende por qué quedaron en segundo lugar si el público la aplaudió tanto. Georgie dice que es porque la aplaudieron a ella, no al diseño de su vestido. Ah, ¿qué pasó? Condenado al éxito, soy el capo de los diseños, y perdió, perdió. Yukari, al final era嫌ida, pero ahora es lo que te gusta. El padre de Georgie sale enojado porque su hijo quedó segundo, como diciéndonos, tal vez, que no quiere que su hijo se retire porque tiene que ganar la próxima vez. Miwako y Arashi le dicen a Yukari y Hiro que consiguieron trabajo y... Hiro le responde que eso es así solo porque él se fue. Hablan de su futuro, Hiro dice que hará los exámenes de ingreso para la universidad y Yukari dice que también. Hiro se sorprende, le dice que tiene mucho talento para el modelaje, que realmente parecía una modelo profesional en el escenario. Y Hiro dice que de todos modos, haga lo que haga, quiere estar cerca suyo. También ve a su mamá. Ella le pide que vuelva a casa y le hace una promesa. Y se abrazan. Es así que va a la casa de Georgie para buscar todas sus cosas. Le deja una nota de despedida y se va. Pero se lo cruza en el camino. Le agradece por haberla hospedado y le dice que volverá a su casa. Georgie le invita a cenar, pero ella le dice que no, porque tiene una cita con Hiro. Georgie no soporta que vaya así a una cena romántica, así que la asesora con su vestuario. Van a locales de ropa, le elige un vestido y le dice que es hora de maquillarla. Van a un local y usan las muestras gratis, hasta que en un momento Yukari empieza a sentirse incómoda y sale corriendo. Afuera llueve y ella le grita que no lo entiende, que no entiende por qué antes la besó y ahora la ayuda a vestirse para otra cita. Se quedan en silencio unos momentos y Yukari dice... Yukari le pregunta si cree que ella tiene talento, si cree que tiene potencial para convertirse en modelo profesional. Georgie le responde que no se trata de talento, se trata de deseo. Le dice que si cree en ella misma y lo intenta de verdad, va a poder cumplir sus metas. Sin embargo, él ya no podrá estar ahí para sostener su mano mientras lo intenta. Aquí se va a hacer un solo. No se va bien. Y después de esto, cada uno se va para su lado. Yukari va hacia su cita con Hiro, que intuimos está bien lejos en un lugar donde no llovía. Y por otro lado, vemos a Georgie con Isabella. Ella tiene una valija y le dice que obviamente piensa acompañarlo y hacer sus patrones. Sin embargo, piensa que Georgie no debería dejar a la chica que ama. Le pregunta si de verdad cree que tendrá futuro si deja a su musa. Georgie dice que de todos modos irá a París, porque esa es la decisión más lógica. Vemos el atelier vacío y Yukariyev nos cuenta que cuando Georgie se fue, ella no quiso ir a su despedida. Su madre le dice que llegó un paquete para ella, lo abre y se encuentra un mapa y una llave. Va corriendo hacia el lugar y encuentra todas las prendas de Georgie. Pasaron tres años y vemos la ciudad llena de publicidades de Yukari como modelo. Hiro está con una chica que parece ser su novia y... Vemos a Yukari en modo éxito modelando y llena de trabajo. Su asistente le dice que debe ir a cinco entrevistas para revistas, una participación en la tele y que el próximo martes debe ir un rodaje a Nueva York. Yukari va al atelier vacío y deja otra revista en la que estuvo como modelo en la portada. Nos preguntamos por qué está en el atelier. Tiene la llave. Lo importante es que en off le habla a Georgie. Le agradece que la haya ayudado a encontrar su camino. Pero aún así le parece triste transitarlo sola. Le dice que quisiera verlo, que quisiera saber de él. Después de esto la vemos en Nueva York y ya que está ahí decide pasear un poco. Caminando por Broadway en un momento le parece ver a Isabella y cuando ve el cartel de la obra ve una mariposa. Es así que se da cuenta de que el diseño de vestuario está a cargo de Georgie Koizumi. Intenta entrar al lugar pero no la dejan. Pero por suerte Isabella la escucha. Yucari se sorprende de que no estén en París. Isabella le explica que hace un año atrás Georgie tuvo una corazonada. Se dio cuenta de que no es necesario hacer ropa de uso diario. Ni siquiera es necesario hacer ropa para vender. Es por eso que empezó a hacer diseños de vestuario de obras de teatro. Y es así que Isabella le da la dirección de su nuevo atelier. Va en taxi hacia el lugar entra toca la puerta y como nadie contesta decide entrar. Vemos el atelier de Georgie. Una ventana quedó abierta y sus diseños empiezan a volar. Y una mano sospechosa toma uno. Yucari cierra la ventana junta los papeles y se da cuenta de que Georgie tiene todas las revistas en las que ella trabajó. Llora emocionada al saber que Georgie no la olvidó y en ese momento él entra. Se abrazan y emocionados se besan. Y así termina la película. Al igual que el No Sleep Action de Nana nadie espera que una película supere la experiencia del manga ni del anime. Y hay que decir que a grandes rasgos la película es muy disfrutable. Se ve bien, es divertida, se pasa rápido y hasta está bien musicalizada. Ver el atelier y el desfile en la vida real suma muchos puntos a la experiencia. Aunque personalmente no lo shippeo y estoy conforme con el final del manga, me parece genial que la película nos dé un final diferente en donde sí termine con Georgie. Lo que no me gustó es que se sintió muy apresurado. Además de que esto termina siendo un final abierto porque en sí sus conflictos no se resolvieron. Con este final solamente nos dan a entender que van a intentar estar juntos. El problema es que los personajes están tan cambiados que los mensajes terminan siendo un poco confusos. El Georgie canónico nunca hubiese sacado a Shukari de clases porque si hay algo que Georgie respeta son las metas individuales. En el manga él le deja en claro varias veces que él no va a hacer nada para que ella falte a clases y de hecho hace todo lo posible para no quitarle horas de estudio. Y en la película él la saca a la fuerza interrumpe sus clases para probarle telas podrían haberlo hecho en otro horario. Mientras que el Georgie canónico no quiere acostarse con Shukari a menos que ella se lo pida explícitamente porque no quiere forzarla a nada y tampoco quiere que después le reclame nada él de la película la lleva a un hotel y la intenta forzar a tener relaciones porque en su mente retorcida esto va a ser que por primera vez en su vida le diga que no a alguien. No sé Georgie los métodos Georgie los métodos y es que incluso el Georgie del manga y anime primero le besa la mano a Shukari y le pregunta si eso le parece suficiente es ahí que ella le dice que quiere más y recién ahí se besan mientras que el de la película intentó besarla a la fuerza dos veces y la segunda encima lo consiguió. Uno de los valores más importantes del Georgie canónico es el consentimiento pero el de la película es todo lo contrario Yukari también está muy cambiada siento bastante más inmadura la de esta versión que la original la Yukari del manga no le pide a Georgie que no se vaya a París y la de la película se lo reclama aunque hay que decir que su relación con su mamá estuvo muy interesante Yukari es consciente de que la violencia de su madre es la que de alguna manera le impide crecer y buscar un camino y el hecho de que su mamá la haya visto en el escenario no solo es una escena más emotiva sino que además hace más creíble que su mamá por fin entienda que Yukari descubrió su profesión y quiere dedicarse a eso el resto de las historias no es que estén mal sino que no profundizaron en ninguna al principio parecía que iban a ir a fondo con la historia de Miwako y Arashi cuando ella dijo que su deber era satisfacerlo pero terminaron cambiando la turbitrama por una promesa de niños y lo más molesto es que ninguno de estos conflictos se resuelve Arashi es celoso al principio y lo sigue siendo hasta el final y tampoco es que Miwako puede empezar a ser amiga de giro ahora y ni hablar de la historia de Isabela no solo se relata en una escena muy corta y no la vemos de pequeña con Georgie sino que hasta omitieron la metáfora de las imposibles rosas azules y sin contar que hubiese gustado más la actuación de una chica trans ¿y a ustedes qué les pareció esta película? la verdad más allá de esos detalles sinceramente nosotros la disfrutamos un montón se nos pasó rapidísimo la película está llena de memes escenas tóxicas bien turbias me pregunto si las personas que si shippean a Georgie con Yukari quedaron conformes con este final déjenos en comentarios qué les pareció y queremos también que nos dejen sugerencias para próximos resúmenes como siempre le agradecemos a los miembros del canal en serio muchas gracias por apoyarnos si quieren colaborar pueden hacerlo apretando en el botón de unirse o también recuerden que dar like compartir y comentar son formas gratuitas de ayudarnos ahora sí los dejamos con las escenas sacadas de contexto ¿sí? 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 ¡ awareißt 38uru معas ¿qué es? ¿lo quiero lo viven? ¿no shooter ¿sí? ¿sí? ¡¿Cuál región deủ disposa ¿Habamos que…? ¿Habamos que te darlo a tu mamá? ¿He? ¿He? ¿Habamos, 72, esta, si no. ¿Ahí es que estará más ojítante de tu hijo de chacera? ¿Adel! ¡Ah! ¿Por qué tú eres una persona? ¡Ah! ¡Oh, ¿qué? ¿Cómo? ¿Ito? ¿Qué es nada que lo quieres… ¡¿Iritorio! ¿Nos estáis en Dios? ¡¿Ya se te willna entonces,aujito en el cara, de los ojos, ¡Yy¿¡¡JÓOR 바로! ¡Asobó! ¡Tanto! ¡Tanto! ¡Mate! ¡Oré no hea! ¡Soré te! ¡Te mochí! ¡Asobó! ¡Oy,ちょっと! ¡Mate yo! ¡Ah! ¡Una condena por ser tan capo!